bebé en camino se agranda la familia de Shakira cada vez son más un saludo a todos mis queridos amables seguidores de telefarándula bienvenidos nuevamente si estás de visita por primera vez en el canal la invitación es a que te suscribas compartas este vídeo y nos sigas acompañando desde la semana pasada Shakira se encuentra en Colombia a donde acudió junto a sus hijos para pasar las fiestas en compañía de su familia la barranquillera no viajaba a su ciudad desde noviembre del 2019 cuando colocó la primera piedra de un nuevo colegio que construiría su fundación pies descalzos que está ubicado en el barrio el bosque así que ahora la pareja de Gerard Piqué aprovecha este momento a full para estar con los suyos que cada vez serán más ya que Valery Domínguez prima de Shakira acaba de anunciar que está esperando un bebé junto a su novio Juan David Echeverry nunca me imaginé cerrar este año con una noticia como ésta tenemos un pequeño pollito en camino esta alegría la queremos compartir con ustedes y a ti mi pequeño pollito frijolito te amo y bienvenido a casa la señorita colombia 2005 confirmó la noticia a través de su cuenta de instagram con un vídeo en el que aparece bailando con el pollo junto al arbolito de navidad a los pocos días la conductora de superlight compartió un par de fotografías en las que se puede ver el progreso de su embarazo según indica la publicación que compartió la prima de Shakira estaría de 18 semanas y esto significa que cuando la pareja anunció su noviazgo en el mes de octubre ya estaban esperando un hijo Valery Domínguez agradeció todo el cariño y los buenos deseos que recibió y si bien la cantante colombiana Shakira no la ha felicitado públicamente seguro lo ha hecho en privado qué opinas acerca de esta feliz noticia para la familia de Shakira déjame saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que te saldría con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto